un 7, un 7, un 5 ya se está abriendo el juego F4, F3 ah mira técnicamente este es uno de los 7 ¿cuál? este de aquí a ver te invito mira noobs nos va a contar como como hay que hacer la misión noobs entrale al discord ah pero invítalo como amigo ¿no? me imagino que lo tienes que invitar como amigo hay que hacer 6 misiones que buen personaje tienes está guapetón le gusta a Gina sí creo que es el primer personaje que me gusta de de Fortnite pero recuerda Gina no existe gracias hijo gracias por traerme a la realidad no existe pero hay cosplay entonces a ver que hay que hacer misión enfoquémonos en las diarias ay híjole puta y tengo 20.000 en creador no pero eso no lo puede hacer hay una oponente con su postil necesitamos cofres cromados entonces hay que caer aquí ok 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 estaba en otra cosa ok 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 jim con que a ti te gusta el picante harto lo aguantas bien más o menos creo que podría aguantar más tu nivel de picante por ejemplo yo creo que un de 5 yo creo que un 4 un 4 pero tal vez tres y medio siendo siendo ciencias o sea que eres como yo te gusta el picante pero no lo toleras o sea como que me gusta mucho pero pues ay no agarras de nada somos tan parecidos es que eres mi hijo sí pero hablando en la vida real y no en el mundo ficticio ficticio verdad como si switch fuera algo y real qué necesitas y nada ver tuve las misiones diarias no es el chiste es que tenemos que hacer con 6 misiones diarias así misiones diarias ajá este eliminar oponentes con un serfusil serizador quieto de bala white flash mira yo me puedo ir aquí y hacer una misión no quedémonos juntos no o sea más bien si ya cuando acabemos las de aquí que era la de abrir cofres cromados vámonos todos juntos allá contigo pero es que nos falta un cofre un cofre ah ya lo vi listo dinos pa donde un lobo jabalí reúne cartuchos o balas pesadas en esa namos tu fusil con silenciador yo tengo ese pusámonos vente no bus vente 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 ok otro cofre nos podemos ir transformados en esto ajá ahí quedate ahí quedate ahí quedate ahí estamos corre dubs corre hazte bolita ah yo quiero ese corre modo es platón tiene un lobo pero no me contó creo corre 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 chita corre hacia adelante hasta la próxima Ay, me la ganaste, muy grueso. Hay que ser más rápida que la luz. Necesita un sandwich, please. Pero yo quiero saber si no, si jugaba. Es que no sé por qué no anda por aquí. Aquí no. No, no, no. No, no, no. Uy, aquí hay un buen de luz. ¿Fusil de qué? Fusil con silenciador. ¿Qué de eso está allá, Gina? El güey, güey splash. No, miren, no llevamos esto. Ahí está. En la gasolina era siempre ahí. Ya, ¿qué te dije? No, pues no me... Ah, no, ya sé. ¿Dónde está la gasolina? Aquí. Ya estás hablando con tu personaje. Obviamente, ahora sí no se me escapa ninguno. ¿Qué hay que hacer en el güey splash? Súbete con noobs. Yo lo sigo. ¿Hay que coger diez mil metros? ¿Mil metros? Ya traigo una llave. Ah, ya traemos dos llaves. Podríamos ir por una. Ahorita te digo cuánto. Mil. Me voy en la ca... No, no, súbete con cañón. Bueno, vente, noobs. Ahí va. No, me llevo... Me voy yo con él. Mientras hago la misión, voy por otra misión. Ah, espérame, espérame, noobs. Espérame, espérame. Ya, ya me subí en un camión. Vámonos, 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 vámonos. ¿A dónde vas? Ah, ya te vi. Ay, aquí hay gente. Espérame, espérame. Una Jhin impostora, oh my god. Oh no. Ya la hiciste. Ya. ¿Para qué sobrevivir, Gina? Y no me cuenta la misión. ¿Cuál misión? La de... Pasar puertas. No, tú ¿dónde vas? Eh. No mames, este güey. No, también bajaron a noobs. No, si nos mataron. No, ya me morí. Pensé que te hubieran matado a ti. Ya. Ah, sí. Dale, dale, dale. Todo listo. Vamos a ver. Noobs 787. Haciendose aquí. Ja, ja. ¿Te gusta o no te gusta? Cuéntanos más, noobs. A ver, ¿cuántas misiones hicimos? Hicimos, nos faltan tres. Ay, pero dice, reinicia tus amigos desde su perfil o el panel de evento de campaña de reinicio. ¿Cómo es eso? Poner el código en tu, no sé, en tu teléfono. Iniciar sesión. Reiniciarlo. No sé, es que si dice reinicia a tus amigos desde su perfil. Noobs 787. Aún estoy en modo prueba de Fortnite. Pero no me contó esa de reinicia a tu amigo. No sé eso como sea entonces. Reiniciar, Gina, es cuando te ve vivo de la camioneta. No, pero sí dice, reinicia a tus amigos desde su perfil o el panel del evento campaña de reinicios. Y pues, ¿qué tienes que esperar o volver a hacer el juego? Ok, cuéntame. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ah, donde tú digas. Donde yo diga. A ver. Mapa. Soy el mapa, soy el mapa. Ok. Mira, hay que mejorar un vehículo con llantas, todo terreno y llenar un vehículo de gasolina. Pero mira, yo hice eso la vez pasada, ¿no? Pero son de las nuevas. Hola, Sigenta. Bueno. Ojo, Sigenta. Sigenta, ¿no quieres jugar Fortnite? Ah, no, porque tiene que ser reinicio. Es raro que no haya parecido esto. Sí, porque además yo lo invité. O sea, sí le di invitar. No has ganado ninguna partida, ¿verdad, Gina? Sí, una. ¿Cómo? Pues sí, porque... Una llama. Matan esa llama. Este, no la veo. Necesito armas. Mata la luz. Eso, qué buena. Ya se están peleando. Pues sí, aquí hay gente. Este nubus es peor que tú, ¿eh? Ya me va quitando dos kills. Es peor que tú. No, bueno, ¿qué... ¿Qué este...? ¿Qué halago es ese? No, es que yo también lo dejo tocados. Mi nubus se le da la última bal. Eso tampoco vale. ¿Verdad que sí, no? ¿Verdad que sí, no? ¿Verdad que sí, verdad que sí, verdad que sí, verdad que sí, no? Literalmente se robó a mis kits, ahí está. Ay, se han compartido de las kits. Bueno, conste que esta no se la robé a nadie. Yo solita la hice. Mira, tenemos una de compitola. A ver si la puedo hacer. A ver, misiones. Elimino oponentes con una escopeta. Mejora un vehículo con llantes todoterreno y llena un vehículo de gasolina. Reúne cartuchos de escopeta. Ovalas pesadas. Ah, mira, esa está de dos. Están dos. Bueno, pero aún así es de equipo. Sube a un lobo jabalí. ¿Por qué no nos la cuenta? Aquí hay alguien. Traemos, traemos ya un buen de llaves. No, ya no está el de pistos. No, ya no está el de pistos. Oigan, pues vámonos, ¿no? ¿A dónde? No sé, porque la zona... La zona... Uy, sí, está lejos. Vámonos. Vámonos, noobs. Mañana. ¿Mañana que hora comienzan los popfests? No sé. Listo. Creo que comienzo a las 10, ¿no? Como siempre. ¿No empezaba más tarde? A ver, en lo que tú nos llevas, veo. A ver si está en la aplicación. Según yo, a las 10 conmigo, a las 11 contigo. Y termina hasta el domingo. Para que sí les des la segunda parte del mitopio. Nada, mi tío. Ajá, la otra semana, el viernes, le damos a la mitopía. Es miopía, dices tú. Es miopía. Calendario. Dice 23 de septiembre desde las 7. Es que dice de 19 a... De 19, pero no sé de 19 de mi hora o qué. Dice 19 PMT. No, nada más dice 19. No, 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 no te creo bien. Splatfest, septiembre. Septiembre 23, 5 PM. Ay. 5 PM PT, creo que dice. Llegamos, Gina. Voy, voy, voy. 5 PM PT. 5 PM PT. Ay, sí, es a las 7. A las 7 de la tarde. A mí, 7 de la tarde. Ya va a empezar súper tarde. Creo que sí pensaba empezarlo. ¿Cargas el carro de gasolina? Ay, sí, es cierto. Vale. Y yo busco un caso. Y oye. Doter, llantas. Uy. Ok, ya está aquí. Eh, pero no me cuentas. No me cuentas. Y ya lo llenaste, ¿verdad? Ya casi. Ha llenado tú. A mí sí. ¿A mí? Nah. ¿Por qué me tienes mal día, Fortnite? Ahora tú. Ahora yo. Primero eso. Luego Gloomy. Ayúdame a buscar las llantas todoterreno. Y después tú. No, hombre. No, no. No, por eso. Ah, sí. Por eso. Las llantas, las llantas. Esas están en las zonas rojas, ¿no? Ajá. Y no, ¿no le quieres dar una de construcción? ¿Cómo que una de construcción? Una partida de construcción. Él. ¿No? ¿Qué me llevo? ¿Cromo o barril de escudo? Escudo. Es que encontré un computador, pero no. ¿Ya las encontraste o qué están marcando? A ver, se las pongo yo. No, pero que no te las cuentan. No hay que arriesgarnos. Aquí te las dejo. ¿Quién está disparando? Que me lo mató. ¡DOOPS! Dejá. Ahí están. Ya. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Matando gente. Matando gente. ¿Qué te traigo esta cosa horrible? Lo veo. ¿Ya lo mataron? Ya. ¿Por eso no lo veo? Sí. Traigo una. Mira acá, John. Te falta escudo. ¿Dónde estás? No te veo. A ver, ya está lleno. Ya está lleno. Lleno, F, lleno de Francia. La Francia. Oigan, la zona. ¡La zona! ¡La zona! ¡Corremos! ¿Dónde está el escudo? Estaba... No, era... Cofre. Este, digo, cosas... Me voy allá con... ¡Ups! Bueno, vámonos. Deja mientras ver las misiones. Es que, ¿no te ha parecido ninguna? A mí me dice que ya hicimos casi todas. Ya nada más me falta lo de... Consigue puntos de experiencia con un amigo. 40 de 80. Pero el de etapa 1 de 2 reinicia a tus amigos desde el perfil o el panel de evento. Pues sí, a mí ya me aparecieron esos. No, no. ¡Un palabín! ¡Matémoslo! ¡No, no lo mate! ¿Había que subirnos en él? Ah, no. Ya, ya lo hicimos. No, tampoco. Ni una ni otra. A ver si esta cosa me da... ¡Chido! Que se luce. ¡Cobre tapas, copetas, oyena! ¡Ahí se muere! ¡Ay, sí, no es una respuesta! ¡No! ¡No hagan eso! ¡Sean buenos chicos! ¡Listo! ¡Ayú! Esta vez, te mames, falta iniciar. ¡Vamos conmigo! Ya, 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 ya me subí. ¡Uy, el don paciente! Con paciencia, me llaman amigos. A ver, noobs, ¿qué hacemos ahora? Miren, tengo que hacer esto acá. Me marca aquí un punto de acción. Reúne planes de batalla. ¿No has hecho eso? Ya tengo yo de... ¡Ah, ya hice eso! ¡Ah! ¡Ah! Pero ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! ¿Qué hacemos? ¡Acá hay gente! ¡Pan y lo ven! ¡Ahí hay gente! Hay más ¿De dónde se están peleando? Aquí atrás Pero están allá abajo Enfrente, ¿no? Ya los ve Yo lo tengo franco Así que vente nudos Al bunker Vente, vente Vente aquí, vente aquí Vente aquí, nudos Van a matar No, 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 no Ahí están arriba, arriba, arriba Aguas, aguas, ahí les van No, me mataron Y porro está casi muerto Pero creo que nudos No va a poder así Ese nudos Se puede Matar a un kerrón Al nudos Es bueno, nudos, es bueno Llegamos en sexto, wow Sálganse para ver si lo puedo volver a invitar ¿A quién? A nudos Para ver ¿Por qué no me está? Ah, creo que A ver No voy a salir de su grupo Y los voy a volver a invitar ¿Cómo? Es que ya vi Hay como un menucito De No, ya lo perdí No, ya no puedo invitar Es que mira Arriba hay campaña de reinicios A ver Sálganse ustedes Johncito Salte del grupo con él Ahí te invito No, 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 no Sálganse, sálganse O sea, deshagan el grupo Es que él me parece Ah, ahí está ya Ahora sí A ver si me parece Ahora sí No No Creo que había que haber hecho Eso primero No Pues ya me uní a su grupo Ya te invito Y es que de esos son 50 puntos Y yo ya tengo 50 De 200 Me faltan un buen Y Pepe Te toca invitar a dos A ti sí te lo contó, Katia Eso estoy haciendo, créate Vamos a ver si me lo cuento O no Ah, que la cosa está Tienen que invitar un código Que no sé qué Que no sé cuán Otra vez no me contó Hay que caer ahora aquí Por favor ¿Qué crees? Hace rato sí me los guardó Más bien sí me guardó El del otro lado a ti En el de sprintar la puerta Para mí en el de la ciudad, ¿no? Me falta el de rascacielos Ajá Ahí no da Pues saber por qué Vamos a buscar otras puertas Hasta que nos lo cuente Katia Necesitamos a alguien Que juegue con nosotros Nuevo Noob 787 No tengo el Discord No tengo el Discord ¿Qué onda Katia? ¿Nos vamos al chat del juego? No, es que se me hace más difícil Porque si alguien nos saca o algo Ya perdemos la comunicación Más a mí Ay, noobs Podrías tenerlo en tu celular Mira, ya está Tres Ahora dice ayuda a derrotar la heraldo ¿Cómo cuesta eso? Si quieres Te intento ayudar Pero ahorita no, ¿no? Porque yo creo que si somos ¿O sí? ¿Lo intentamos? ¿Tá y tú? No, después Ahorita mejor enfocámonos en subir puntitos con noobs Supongo que si hacemos Es que dice sube experiencia Entonces hagamos las de la semana ¿Qué pasa? ¿Qué onda el lechero? Ya viene el lechero ¿Cómo te va? A ver, busquemos una puerta Mal, gasto y gasto dinero y mi muñeca no se arregla ¿Cómo que gastas dinero y tu muñeca no se arregla? No, no me cuentan las puertas ¿Por qué? ¿Qué onda el lechero? Quiropráctico ¿Ya te estás peleando? ¿O es alguien más? Es alguien más Ya te vi No sé dónde están ¿Por qué no nos cuenta la misión? Atraviesa una puerta mientras sprintas en condominio pulgante Seguro Ah, ¿será que es arriba? No creo Yo tampoco, pero no tengo razón por la que Espérate, quiero ver Ah, mira, ya sé cómo conseguir esto que dijiste ¿Qué? Mira, ponle pausa al juego Ajá ¿Te vas donde están las tres personitas? Ah, ajá, ajá ¿Te pones en campaña de inicios? Ajá, no me parece ¿A mí sí me dio? A mí ya no me parece él No, o sea A mí no me parece tampoco Pero ponle en Invitar nuevos amigos Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Y según A mí me contó ahorita Dice escanea el código QR Ahí está Ahora dale pa' atrás No ¿Y luego otra vez pa' atrás? A mí sí me dio así Ah, creo que sí Vamos arriba, vamos arriba Yo digo que a lo mejor arriba es donde nos cuenta la misión Ahí va a dónde, ahí va a dónde ganan En el avión, en el globo aerostático ese Ah, perfecto Eso me voy a escuchar Pero moderar Porque no me voy a agregar Es que no sé si aquí haya puertas Según yo sí hay Sí, es arriba Ya me la contó Uy, por Dios Este Fortnite Qué quisquilloso Ay, qué bonita palabra Quisquilloso Bendito Fortnite ¿O no sirve otra cosa? ¿Dónde están? Estoy muy perdida A ver, ya te vi Yoncito Te falta escudo Hay alguien aquí arriba Ya no sé dónde está Traen llaves Yo nada más traigo una Yo traigo una Ah, vente, vente ¿Tú traes una? No es cierto Que sí Ah, no, cero ¿Ves? Te dije Nos falta una llave Busquen llaves Porque Gina quiere loot Uy, me dan ganas De probar este frango ¿Te quieres entrar, Daniel? Hola, bichín Ese bicho Uy, eso sí me anda matando Lo tóxico que es Yo creo que sí ¿Dónde está la cosa esa Con la que hablas? Con la que hablas Me parecen unos Pero no lo veo No, está aquí abajo Ah, está aquí abajo Ya lo veo Necesito una escopeta ¿Nadie tiene una escopeta por aquí? Creo que sí No sé Déjame ver Ah, yo traigo una Ten A ver Vámonos, ¿no? Dale, pues Porque no sé Donde vaya a cerrar La El Ah, y ahora Como salgo De aquí Tú tírate Ahí está Esparo Golpe, gente ¡No! Ah No, no dedico Ni curaba Ahí está Sí Sí Vieron Ah, ya traigo dos llaves Uy, qué estrés ¿Qué es esa cosa que brilla? Vámonos, vámonos La zona está bien lejos ¿Nos vamos en carro o así? ALB ALB, llena ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Ya estás con noobs? Ya Ya estoy Voy, copy A ver, déjenme ver Qué más misiones El que no se quite el atropello Un lobo Necesito un lobo Ah, ya no voy a conseguir las otras cosas Me pido 200 puntos Si tengo 100 hoy, cacho Ah, yo tengo que cazar también Sí, es cierto Tres especies diferentes ¿Se puso negro el cielo o soy yo? No, sí se puso oscuro Pero ya salió el sol Te secó la lluvia Y Witsi Witsi Araña otra vez subió Sí, sí, Witsi Witsi Araña ¿Tú te sabes esas canciones, no? Por tu Witsi No, porque yo las cantaba, callón ¿En serio? Sí, pues yo cuando era chiquita Del Witsi Witsi Araña Subió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Y se la llevó Y se murió Y se murió Witsi Witsi Ya no me sé esas canciones ¿Por qué? Pues no sé O nunca Bueno, sí las escuché Pero nunca las cantaron En el colegio O algo así Vamos a ir al cremoso Que luz Que agarramos En mi colegio Cantábamos La de Dios Está aquí Ah, yo esas las cantaba Pero en la iglesia En el catecismo Y todo esto ¿Aquí hay alguien? Sí, ¿verdad? No, es el bot Ah, ok Ya le iba a disparar Ahí vienen Se están peleando No, se murió Justo Aquí salieron Aquí salieron No, no Me van a matar Sí me bajaron Ah, pues estaba yo ahí Así Enfrentito De ellos Aquí estoy Escondidita Sí, suelto Quédate ahí Sí Hola Yau ¿Cómo estás? Yau Yau ¿Los mataste? No Falta uno Falta uno Falta uno No También bajaron A noobs Oigan Me estoy muriendo Ya voy Ya voy Tú tranquila Yo nervioso Chira No hay gente No, pues hay gente No Como ustedes dijeron Que eran los últimos Por eso corría En eso es muy bien Porque se habían dado cuenta Que estábamos En eso Voy a caer Voy a caer Eso se llama Sí Así me lo yau Yau El cajón cayendo Quinto Denle, denle Sí Sí, o sea ¿Cómo sacan Los otros 25 Los otros 75 No Los otros 75 puntos Que hayan ¿Tú cuántos tienes Ya en recompensa De campañas De reinicio? Tengo 125 Yo también ¿Cómo llegas A 200? Supongo que Cada Según yo Te dan misiones Cada día O algo así Una más Dice misiones Misiones de campaña De reinicio Cumple con los requisitos De batalla Campal Dice misiones Diarias O sea Se establece En 10 horas Y se vuelven a añadir Otra Ah Tienes razón Eso está muy chafa ¿No? Sí Porque la vez que te invité Yo no era así No Solo fue una Que nos aventamos así Supongo que es para incentivar a que juegan Juegate otro poquito Y el otro no No Tengo tarea Y el otro Sí Ah Tengo tarea Y el otro No tengo tarea Ajá A ver Voy a confiar Voy a confiar en ustedes Vayamos por la Hedaldo Uy Te cuesta mucho Mira Ahorita vale la pena Hacer el de 20 El de experiencia de creadores Porque traigo 3 ¿Cómo? ¿Somos 3 creadores o cómo? No O sea Tengo 3 misiones diarias Consigue 20.000 En experiencia de creadores Ah Bailes sexy Necesito conducir Diferentes tipos de vehículos cromados Pero no sé Mira 1, 2 Y 3 Ahí está Ya Ya sé cuáles son Necesito nada más el cromo Entonces vamos por la Heraldo ¿Qué quieres primero Gina? La Heraldo Dale pues Hay que dispararle un montón eh Porque si no se va curando Y así Ok No se va a hacer que noobs y yo Le demos primero los disparos Y Y después tú le des el disparo De Deber mate Problemas que cae mucha gente Porque están siendo seguramente De esos fines No Ya te salvas ahí ¿Qué? ¿Qué? Esto tengo una escopeta No es lo que quería Pero bueno No es lo que se va a hacer No es lo que se va a hacer No es lo que se va a hacer va nada no no me mates no que poca ya me mataron se mataron y armas y hoy se puso a darme la cabeza todavía tiene que ir a vivir no está todo tu tarjeta que también está voy a poner un arco aquí por eso dale gina la zona más cerca escucha le aquí no te enfrentes a eso te va a hacer cosas malas y va a ser otra cosa pero mejor no te va a hacer cosas malas no te voy a ir a ir a no 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 donde está la ahí está que se oye quien se está peleando ya se está peleando no porque es un chavo es otro grupo y si otro grupo la mata ya no la podemos matar nosotros no por eso hay que ir en la palabra que dijiste que no repitiera jaja muy bien rápido ajá hay que ir rápido en chin y eso rápido dije en chin corre gira corre no pues nada más dejas que baje y pues necesito armas ¿no? ah aquí ya vi algo sigue vivo sigue vivo sigue vivo sigue vivo amigo malo yo creo que sí ¿no? este no sé no lo puedo confirmar de momento me estoy curando traigo un este un barril cuando lo estemos matando lo pongo sería muy bueno ahí sigue Gina así que tienes oportunidad ¿cómo llegamos? nada más necesitas buenas armas y balas no manches me tiraron una granada ¿a ti? sí y si no era mí al menos a mí sí me dio hay más gente entonces no sé dónde es no puedo subir y aquí mira vente Gina mira que hay luta agávalo déjame curar rápido por aquí vi pasos pero prefiero esto esto también lo cogieron ¿era tuyo? no esto me lo llevo ¿para dónde entonces? ¿cómo subimos? espérate que aquí hay gente aquí mira vente 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 Vuelta, dale, dale Sigue, dale Aquí está, aquí está Va, voy a ir allá Casi, casi, ya casi Eso lo puedes hacer tú Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ahí está, mira Sí Eso ¿Te cuantó? No sé, sí Qué estrés Yo me lo hice robándole a uno A ver, voy a poner este Vente, noobs Necesito curarme ¿Dónde estás, noobs? Noobs No lo veo Se nos fue No, aquí anda Vente, noobs, aquí Y noobs no hizo nada No, está bien No, está bien Porque, pues, no Quería quitarme Te lo perdono Porque nos ayudaste En las misiones De, de, de Ayuda No, no, ayuda a derrotar Al heraldo Dice otra vez Dos de dos Son dos No, no me la contó ¿No se la contó? No sé Dice dos de dos Yo creo que no me la contó Entonces ¡La zona, la zona! Qué cosa tan chafa Pero sí me dio un buen De puntitos ¿Cómo bajo? Ya no sé cómo bajar Mira, esto no te hace daño De altura Si te conviertas en eso En la comita ¿Cómo te dejas de hacer gomita? Del botón de disparar Uy, por estar matando a la cosa esa Casi te matan Sí, vámonos Ok, ya le maté un lobo Me falta un jabalí O te puedes matar un paja También Ajá, es que son tres Un pollo Si ven ahí Hay algún animalito Me avisa Gina queriendo matar animales Cuando dijo que no quería matar No, no los quiero matar Pero es por omisiones Vámonos No, vente Ah, mira Un cabrito Vámonos ¿A dónde? Vamos aquí por el La cosa esa ¿La cosa esa del ese? Ajá, ajá Por allá Vamos Miren, este no cuenta, ¿verdad? Este es el mismo vehículo Sí Pero ahí hay un taxi Yo la conocí en un taxi Me lo paro El taxi Ahora falta una lanche Que ya estoy viendo uno Ay no Solo mira gente Y ya empieza mi espada Ajá Sí, sí, sí Me parece muy bien Muy bien O en ese, ¿no? En el trailer Según yo es la lancha Pero igual Ah, no ¿Sale la lancha? Vamos a salir la lancha Espérate que no lo he cromado Sí ¿Dónde estás? Noobs Se está peleando Oye, ¿dónde está? No sé, pero sí Sí nos están dando ¿Dónde? Allí hay gente Ay, güey No, la zona Vámonos, vámonos En la lancha Vámonos En la lancha La onda Deja el canoops ¿Se quieren detener a los guamazos O me sigo? Ay, se bajaron ¿En qué momento se bajaron? Hijos de su maíz Sí, ya sé que eso está muy Casi me mató uno Vete a un tiburón Vete para la orilla Vete, bueno A ver A ver si no nos matan aquí No te muevas Me muevo Pero me voy a matar Confiemos que no Confiemos que no Yo tengo, yo tengo Noobs, a noobs, a noobs Pero No No, 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 no Me quedé a uno ¿Lo salvaste? No No, 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 ya lo mataron Pero podemos revivir ¿Qué hacemos? Nada más que necesito Munición Tranquilos A ver qué más me llevo De eso ya tengo Este ya me voy a llevar Vámonos Me están disparando Ponte en gomita Ponte en gomita No tengo Ah, sí, pues soy gomita Bien ¿Cómo me hago gomita? Con el botón de correr ¿Y cómo me quito de bolita? El botón de disparar O con el mismo botón de correr No sé, ahí tú Dos clomos Se murió Mañana viernes No he hecho tareas No puede ser La responsabilidad Señor Ah, no importa Bueno Ya te conté que me salvé Salvé una vez Este, un semestre En una semana No, eso no debería hacerte Sentir orgulloso Cañón Pues no, pero Pero fue lo que hice Vámonos Porque ahí viene la zona Espérate que no se está Ganando luta Ah Pero sí lo salvé En una semana Salga, mi Dios ¿Cómo hiciste esa? Si lo pienso volver a hacer No ¿Pero cómo salvas Un semestre En una semana? A ver, pláticame Una unidad En una semana Y si mucho Son unas ¿Qué? Veinte tareas Puedes hacer cinco En un día Y así Cinco en otro Y así Y así Y así Consecutivamente Que no te quiero Porque si no Ay Bocantantito Quítale la Switch Quítale la Switch Ay, extraño Eso suena No estoy orgulloso Pero no me arrepiento De nada Algo así Algo así Me hace sentir orgullosa Pero a la vez Digo, no La responsabilidad Ante todo La zona La zona La zona Si no avanza Ah, pensé que sí Estaba avanzando Mira Primero mira la zona Mira el tiempo Y tú Y era escudo Y yo Sin escudo Porque no tienen Escudo Y no traigo barril Quedan siete O sea Quedan cuatro Aparte Mira Yo sí Lo puedo tener Respeto Porque Yo una Viene Todos los días En cambio Es una Esta Aunque Aunque Viniera Todos los días Merece Respeto eso sí es cierto pero tengo más respeto caedora es una vez nos va a sacar iba sería lo mejor otro que no le tengo respeto a todos respetar bueno a veces voy a veces quedan 4 ya se anda quejando él y no te quedes quieta por si acaso le puedo matar al jabalí desde aquí o no me arriesgo a que me ven y tú dónde está por allá quedan dos ahí vienen ahí vienen ahí vienen ya cayó uno dónde está el otro ah no venían juntos está atrás de ese árbol o no ah ya lo vi era el otro árbol cómo en qué momento según yo mis cuentas no me salieron bien soy muy feliz soy muy feliz de ese tiro tiro que le di no 787 me toca ir a cenar jeje ah ya se va no te vayas no 787 mañana regreso muy divertido gracias no mañana mañana el lunes regresas si si jajaja regresar a la sala oh ya otra vez voy a tener que cerrar el juego ¿me esperas? no ¿cómo que no? no manches qué buena victoria lo disfruto mucho ¿cómo quedamos? no pues yo me quedé con 125 puntos yo yo igual no yo si vienes todos los días te agradezco que vengas todos los días te tendré más respeto no como él no si me empiezas a criticar de que cabalco chocito qué chido me dices pues ahí ya no ah sí que me iba a cerrar dejas cierro el juego porque ya se han de otra banda esa canción sí que me gusta ¿qué onda Glumil entras? se glumi glumi con el e entre ye muy bien ya así así se molesta no hay que hacerle bullying aunque ¿en sí molestar es bullying? ¿molestar es bullying? sí pues el bullying es eso es como como bueno no es que no es molestar sí es como bullying ¿cómo se traduciría? es pasarse el bullying es pasarse ahí está yo prefiero romper la mente a la gente hasta que se calla porque ya no sabe qué contestar el bullying es sí es que es molestar siempre lo intento con Dark digo yo soy buena más bien siempre lo logras con Dark ahora que me puedo dar clic a clase bullying le cambias el modo a Duo porque andamos en trío hola hola voy a estar haciendo una tarea por miento ¿no que te ibas a unir a jugar? sí ¿no que ibas a jugar? venía a jugar pues voy a jugar mientras hago la tarea ¿no es imposible? tal vez es posible es posible oye pero no te veo y la tengo que entregar antes de las 10 yupi eso es ser eso es ser este estudiante ¿cómo es que es estudiante? responsable responsable y responsable yo no sabe lo que es ser responsable bendita juventud si a veces me quedo quieto el grupo de Gina es privado ¿pero te invité? por eso me salía que era privado y no puede entrar a caqueles como yo bendita juventud con tareas que se pueden hacer mientras juegas si yo me acuerdo cuando de plano era no te levantas de tu cama de tu cama de la mesa hasta que acabes la tarea y no podías hacer nada más que la tarea ni ver la tarea no tengo que entregar a las 10 así que no es mucho burlote si es media hora ¿qué tienes que hacer? un resumen de un libro nomás me leí 17 páginas y lo tengo que hacer en gringo english bro ¿de cuántas páginas es? no sé se supone que era leer 22 pero yo me lo voy a hacer con 17 ¿por qué me va a leer? mírate al final y ahí está y ahí está quedó no porque necesito poner a ver ¿qué tanto? debe de ser 200 palabras 200 palabras debe tener un glosario ¿qué más? y debe tener un glosario 200 palabras areal 12 imprimido responder ciertas preguntas y además supongo que te van a andar preguntando cosas del librito vamos a caer aquí dice ya yo nunca he sabido hacer dos cosas a la vez aunque me dejasen no seré capaz yo tampoco y luego me molesta que estoy en una junta y mientras estoy en esa junta tengo a mi jefa hablándome entonces si le pongo atención a ella ya no sé qué dijeron en la junta y viceversa entonces es horrible quedamos ahí en el puntito morado ¿se ha inicio el fornite? ya me da tiempo para escribir un renglón resiste y no pierdas la calma ¿quién yo? sí eso te dijo la paradigma si no me lo logra imprimir en mi mami lo puedo imprimir en la escuela no hay burlón sí ya o yo también creo que fracasé como mujer yo a veces veo a mi tía trabajando mientras veo un video y le digo no te sacas de onda ver un video mientras estás trabajando como ella estudia como ella es de programación ya ves que en programación tecleas un montón de bolas que ni tú entiendes y está viendo un video de cocina mientras hace eso y me quedo como no te trabas no te sacas de onda ¿algo? ¿no? y ahí dejan los videos tengo un plan ustedes me dicen cuando están en peligro yo dejo de estar en el world ¿ok? yo dejo de estar en el world ¿ok? sí, gracias eso sonó muy mal es que ¿qué quieres que te haga? y no, no, no no puedo saber cuando estén en peligro porque no estoy viéndolos y tampoco puedo saber cuando cuando estén normal porque no estoy viéndolos así que ahí está el plan ¡ay! ¡ay! aquí alguien me está atacando un, un, este no, pero yo me deshago de él ¿entonces puedo de ir en el world? quiero ver eso ¿dudas de mí? ahí está hay otro pues a veces sí un poco, jim el cañoncito se puso se puso bocón déjenme en paz hold my beer ok ok este esta tontería hago esto me hago bolita no, no creo yo sí creo que que así de todos modos aún así nos va a cargar no, pero es que el bueno también es cañoncito realmente yo soy bien malo yo no sé jugar no, lo dije también también o sea, los dos son buenos yo soy bien malo yo soy bien malo yo no sé jugar tú eres súper pro y nos abandonas pero luego regresas por nosotros soy bien manco y yo no sé jugar ay, no me saqué de onda espérate se me olvida que haciéndote bolita no jala el enemigo es acá enfrente los mato me encierro en una casita y sigo en el world ok me encierro en una casita vámonos para allá ¿ya traes armas y todo? yo ya había alguien había me hago una casita ah, yo voy por esta ya no ve la vida no es así ay tú te vas y yo me quedo aquí tú te vas y ya no seré tuya seré la gata bajo la lluvia bajo la lluvia y yo y no y maullaré por ti ¿dónde estás? cancion sufre ¿sabías que me caí muy bien? sí siempre me tiras bueno, ya ya me encerré ya me encerré ok, muerto eh, ¿dónde son examples de estas historias? ah, déjame checo el libro y maullaré por ti tururú 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 cantión de mexicanos que nunca voy a entender pero tu mamá sí pero tu mamá sí ¿dónde está Gloomy? vamos con Gloomy encerrado en una casita vamos para allá y canta sí, no hombre este Gloomy ah, me quedé ah, me quedé me quedé me voy a arriesgar a solo llevar armas ah, all men so important for this story ah, aquí hay un pajarito por aquí ¿dónde hay un mugre pajarito? me parece su sombra pero a la vez no sonos, ¿no? mientras el otro hace la tarea el otro ya no es aquí el otro de aquel al otro ay, mira hay un lobito al lado mío mira, ves el lobo tenía todo planeado para que me fuera con él el universo me quiere mira, mira tenía el lobito tenía el lobito pegado el juego sabía que estaba haciendo mi tarea y me dejó una forma de huir como siempre Gloomy huyendo necesito buscar un rifle de designado no sé qué sé eso y se oye machín y por por cómo se dice por cómo se oye por aquí hay un puño gente gente cachón atrás de ti 120 muerto uno no, tú no oyes tú no oyes tú no oyes carnal tú no te vas ya ay no se me va voy por él voy por el cachón vamos por el mejor con ellos es imposible llegar a matar a alguien pero bueno entonces ya no tiene ya no tiene esto muerto muertísimo yo me llevo la corona me llevo la corona yo no ¿dónde está la maldita corona? ay acá está mía no tuya mía sí yo ya tengo pero yo brillo cachón y qué yo también y qué no eres especial porque estás medio muerto porque me atacó a los que acabamos de matar mira cachón planta para que te cures pescado para que te sigas regenerando estas cosas para que te sigas curando escudo entendido ya me vuelvo a encerrar me vuelvo a encerrar me está bien aquí hay alguien ah no ya los iba a matar y son este sí son buena onda estos están desde el evento de los sextas roestes y se unió con este con este con porque no tienen donde vivir ahí vagando por el mapa y si le disparan se mata ¿cómo es ahí? ¿dónde están? ¿yo lo mataste? ya ¿pa' qué dispararnos amigo? ¡no! ¡no! ahora sí me cerró el juego ¡ay! ¡qué triste! ¡qué feo Gina! Grummy anda con todo el juego ¡ah sí! ¡sí! la verdad es que sí estoy súper feliz tan feliz que no podría describir mi felicidad de hacer tarea mientras juego mientras estudio no manches íbamos súper bien probablemente podríamos volver a ganar ¡no! ¿culpa de dark? ¿culpa de dark? siempre es culpa de dark si no hay quien darle la culpa dásela dark la culpa no me voy a morir ¡ay! ¡cachón! ya me morí sigo escribiendo es culpa es culpa de dark siempre entonces nos salimos ¿no? nos salimos síganle a ver hasta bueno como quieran ¡ay! ¿cómo se cambia de esto? ¡ay! ¿cómo se hacía esto? eh compañero siguiente este cachón échale ganas cuando me rellas me dices y si te mueres también este ¿no? ¿me invitan a su grupo? no ¿me invitan? no qué grosero cachón qué grosero niños como tú terminan haciendo la tarea a las 9 de la noche exacto ¡ay! me dieron 5 estrellitas ah no 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 eh invitar al grupo ¡no! ¡no! no me uní no hay nada sino a él no creo que la regamos a ver cachón invitar al grupo mira ya nada más me falta desprende una roca arrolladora con una pata deslizadora e inflinge daño a oponentes mientras solo mata mata y nada sí de hecho sí eh hero no y teníamos coronita cachón no pasa nada es una corona todos los días la pierdo no es cierto eres un pro es cierto no soy pro soy nivel 8 8 los que deberían ser pro son ustedes soy nivel quién sabe yo no soy pro yo solo soy ¿cómo sería? soy estratega yo solo soy burroncito carreado soy estratega soy estratega campear campear no nunca eso sí nunca campeo era como como dark que siempre te pedía acá el franco el franco y alguien tiene un franco balas de franco y lo máximo que hacía era meterse un arbusto y quedarse apuntando no eso sí nunca me gusta me ha gustado campear prefiero que me maten a campear a mí me encanta campear me gusta que esté encerrado por media hora en un cubito que alguien llegue y con una pistola que ni siquiera conozco me deshaga en tres segundos es mi parte favorita de campear eso pasa mucho a ver le sigo a la esta apenas llevo 92 palabras de las 200 siempre puede ser redundante y así como se ha mencionado anteriormente y con base en los resultados eso lo haría si el reporte fuera en español este es en inglés ya se reinició la compu no Gina Gina por mí fuera bien hacer un español necesito aprender lo que ustedes los me encanta el libro porque lo escribió un español y como está en inglés el libro literalmente se llama Platerón hay Platerón hay sí Platero y yo y está bien estúpido ver el autor porque es como eh by Juan Ramón Jiménez por eso por eso yo me yo me acuerdo cuando iba en la universidad parte de las la verdad las clases de inglés eran nefastas caemos donde quieras cañoncito donde no muramos por favor ay yo amo la clase de inglés espérame espérame lo que no me gustaba de la clase de inglés es que realmente no aprendíamos nada y parte del examen final era leer un libro pero eran libros y que ahí te vendían por nivel entonces me acuerdo que de los primeros niveles leí el los tres mosqueteros ¿cómo? así un librito de los tres mosqueteros yo nomás que al este libro porque como está como está bien gracioso ver así palabras bien finas acá en inglés como no sé palabras bien finas en inglés y de la nada a ver dinos 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 una palabra bien fina en inglés este es como cuando dicen with the ¿cómo se dice esto? with the major kings of the kingdom of Asgard Juan así que se ve bien padre y de la nada Juan Juan Ramírez y Lupita Frederica algo así ¿no? como que toda la experiencia se interrumpe por ver el nombre en español pero bueno por eso lo escogí y está bien padre mi nivel de inglés porque la otra vez nos pusieron a ver la película de Pinocho la nuevecita ¿en inglés? ¿con subtítulos en inglés? pero los subtítulos gigantes en español no el chiste es ponerlos en inglés también ay tampoco creas que soy tan bueno en inglés no pero es que si vas aprendiendo no solo la pronunciación la pronunciación también la para eso juego suficientes videojuegos es que yo juego los videojuegos en inglés porque siempre inglés es la mejor traducción ¿la mejor traducción? es que a veces al poner al poner en español algo en inglés se pierden muchos chistes aunque a veces también poniendo los juegos en inglés se pierden muchos chistes en español yo me acuerdo que en Paper Mario en Paper Mario la puerta milenaria el de Game Cube el de Game Cubo este en español se refiere hay una parte en el juego donde tienes que pelear contra un luchador y en español Mario a Mario lo renombran como el el Gran González el Gran González porque pues como tiene que pelear con un luchador y se tiene que poner un nombre chido el Gran González y en la versión de inglés se pierde eso además de que creo que solo en el español está que que el como se llama el este el luchador te dice los niños de hoy deberían estar deberían estar jugando en su consola el Super Smash Bros. Brawl Cationcita donde estás bueno este me permiten encerrarme una vez más claro hay la zona espérate la zona ay todas cerquitas ay gente donde ves allá muerta muriendo y me la va la tía minas destrucción caos muerte ay lo maté a alguien si maté a alguien ya me mataron nada no ah viste me voy wey casi me matas canijo crees que te vas a largar de aquí no vocabulario realmente no dije ninguna grosería antes antes sí ahorita no pero antes sí ajá hijo tenemos que hacer las misiones en chino y ahí lo vocabulario no si me bajó me bajó me bajó ayude ayude no morida mira voy a voy a aplicar la gloomy ya que están acá diciendo que gloomy es una persona que huye y regresa voy a tener que aplicarla no ya nada más queda uno no mejor le vayas matado porque si no también va a intentar revivir a sus amigas no pasa nada cachón cúrate eso hago muy bien cachón amigos mi tarjeta por favor no la valió te la aplico no muere cachón se entrometió de la nada bien aplicado prevívanme aquí ¿no? para que pueda agarrar mis armitas que ya había obtenido sí así espérate wait a moment please I am dying cachón siempre sin quererme revivir tampoco te pases de lanza cachón no me quiere revivir cachón nunca sí nunca yo tampoco ya ahorita revivo gallina tú cachón cúrate con esto dale pobre cobre gallina así estaba una vez con dark estaba tirado muerto dejen mis armas quién se llevó mi mi franco quién se llevó tú te estás llevando todas mis armas no 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 lo siento lo siento gracias me puedo llevar esta escopeta ya llévate lo que quieras ay gracias tengo una llave ay traemos dos llaves hay que buscar una cosa 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 Gina ven bueno voy a estar aquí mientras hago mi pared ok ok oye pero ya son las 10 yo creo que ya no la alcanzaste me vale no ahí está juventud está juventud atrás 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 hay alguien muerte por allá había alguien yo creo que era un bot pero dije no ah si hay alguien si hay alguien muerto atrás de nosotros muerto muere otro 1-54 1-95 eh la zona la zona la zona vámonos 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 chavos chavos acérquense chavos acérquense vámonos vámonos dale aquí estamos porque acá fue donde nos puso la vida ¿cómo van más rápido? correando doble salto gracias de nada toki 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 tam aquí vamos mi burrito que ya vamos a llegar con mi burrito sabanero en camino de belén no es navidad todavía siempre es navidad de nuestros corazones no llena porque no hay tamales vámonos ni hay ponche ni hay postres de frutas ni hay ay que cosa tan triste es la vida sin navidad ok y después y después pasa navidad y viene lo peor de lo peor y que es lo peor de lo peor comenzar colegio y todo eso si alguien tiene una escopeta ah bueno no me ha podido ay el colegio ya quisiera yo que hubiera colegio pues vámonos ¿no? porque igual la zona veo que no está como muy cerca digo no está lejos no está tan lejos pero bueno te voy a hacer caso tengo ganas de una quesadilla y no hay tortillas no pero si hay queso vámonos 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 vete gloomy entonces vas haciendo tarea ah pero te quito esta cosa es como cuando llevas al hijo a la escuela y no ha acabado su tarea y la va haciendo en lo que llegan ah vamos por el heraldo no pero creo que si me la contó ah yo creo que si me la contó porque ya no tengo nada de eso pero es que esa vez no me parecía y ahorita ya no me parece ninguna misión que no sea diaria, semanal, meta y bytes adiós y el lobo que se muera este que tanto pasó mientras estaba terminando mi tareita nada matamos arena grande ajá y Gina se da cuenta que ya hizo su misión ajá si oí como estaba que yo no otra vez me sacó no ya chavos voy a tener que dejar de jugar ya me sacó culpa de Dark no porque tampoco puedo cambiar ya el stream no voy por Dios ajá ajá ay no lo voy a iniciar solamente para hacer el raid llegué tarde soy triste esto me pasa por hacer la tarea a las 10 exacto y por no actualizar el Fortnite no yo hubiera entrado yo hubiera entrado antes y tendría el Fortnite actualizado no lo actualicé ya sé con quién nos vamos a ir me puse a jugar Minecraft y no lo actualicé nos vamos a ir con la comadrita con Yao no está Yao yo quisiera que estuviera Yao ayer prendió Yao y estuvo un buen rato y veí el orquí un ratito va a prender Dark obviamente siempre prende Dark y si no prende Dark lo junamos Kajon ¿te echas la partida o queso? queso jajajaja ok ok es una buena respuesta con amigos así para que quiera enemigos jajajaja vámonos con It's Me Genie y nunca nunca se supone que iba a ver un video de Vegetta con Kajon nunca volvió le dije pon un video Kajon dijo sí a ver cuándo veamos Vegetta y nunca lo volvió a poner me siento tan ofendido no hemos hablado Gloomy pues no ¿por qué te hablarías así? por eso no hemos hablado pues bueno niños mañana 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 el Splatoon ahí vienes a echarnos porras este Gloomy sí porque no tengo Switch échanos porras échanos porras ya de pecho pues chicos los dejo aquí en el en el disco bonita noche adiós Gina son los mejores estos dos chamacos como los quiero muchas gracias Yao y Noobs que estuvieron aquí a Kajoncito y a Gloomy vámonos con la comadre vámonos con It's Me Genie ahí denle todo su cariñito y les mando muchos besos nos vemos mañana a las 7 para jugar Splatoon así que cuídense mucho nos vemos tenga bonito viernes ya es viernes besos recuerden que los quiero muchas gracias por todo bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!